Música Hey que tal youtuberos Bienvenidos a este su canal MousyGamer92 Les traigo un nuevo Video tutorial que me han estado pidiendo Es una instalación de una impresora TMU220 De la marca Epson Pero en Windows 7 ya sea vía Paralela o vía USB También aplica tipo serial pero ahí hay que hacer Un poquito, hay que hacer una Cuestión un poco diferente pero para Paralela o USB se utilizaría Tal cual esta De esta manera, nosotros al conectar La impresora Nos marca este Dispositivo no instalado Dice V032 Nos dice Al menos por el V que Está conectado a vía USB Entonces esta va a ser una instalación vía USB Pero aplica igual para poder instalar vía Paralelo, en la descripción les voy a dejar El link para que descarguen los drivers Originales Así como en el anterior video Que fue en Windows 10 Pero el driver funciona Tanto en Windows 7, Windows 8, Windows 10 Y también ya lo probé en Windows 11 Les esperen el video que también lo voy a estar subiendo Este, esta impresora Bueno es El modelo es TMU220 Pero aplica para toda la línea de TM De Epson Así como otros más modelos Ahorita van a ver Una Pues un pequeño inciso Un inciso O alguna lista de opciones De incisos vaya Donde vienen los Los modelos cercanos a este Pero tiene una lista Como no tiene ni idea De dispositivos que se pueden conectar Con este Con este programa O con este instalador de drivers Entonces ya una vez que tengamos El El instalador de nuestro equipo Ya extraído Porque hay que extraerlo Obviamente Pues vamos a hacer la instalación Aquí vamos a minimizar Y yo les voy a dejar esta carpeta Obviamente comprimida Y que solo hay que Descomprimirla Y vamos a ejecutar el archivo Que tiene un icono azul Con blanco Ahí nos dice Pues que estaba Estaba preparando la instalación Le damos en next Para que Llegue a los términos de licencia Le damos en aceptar Aceptar los términos Y luego en next Nos pregunta Que tipo de instalación Vamos a hacer Nos quedamos En standard Y al darle en add Arriba en select driver Vamos a ver Toda esta lista De impresoras Que podemos instalar No he listo todas Pues porque sería Bastante tardado Pero ahí se pudieron Ver todas Que se puedan Elegimos el port type O el tipo de puerto En mi caso es USB Y ahí nada menos Nos confirma Pues que se va a instalar Una impresora Porque pueden instalar Varias a la vez Ya una vez que estamos aquí Confirmamos que efectivamente Ya está listo para instalar Nos dice un resumen De lo que vamos a instalar El modelo El tipo de puerto Y todo eso Y de esta manera Se va a instalar correctamente Nuestro driver Driver perdón Nuestra impresora tal cual Ya estaría instalada Porque La duda que muchos tenían Es que Cuando la conectan Si aparece como que la reconoce Sin embargo Aunque la reconozca No la instala Adecuadamente Porque le faltan Bastantes drivers Que solamente vienen En este En este instalador Digámoslo así Entonces ya con este Instalador Estaríamos Teniendo listo Nuestro Nuestro equipo De impresión Para sacar tickets Como le digo Esta impresora Es un modelo De todo el listado Que se pueden instalar Con este Instalador Ahí ya nos dice Que terminó Simplemente le damos En finish Y podemos volver A la pantalla Que teníamos hace un momento La de dispositivos E impresoras Y ustedes van a visualizar Que ya nos aparece Aquí como Como instalado Solamente hay que darle A actualizar Y aparece arriba Dice Epson TMU220 El de abajo Se va a quitar Del listado Cuando reiniciemos El equipo Cuando el equipo Suelte archivos Temporales Que todavía tenga usando Y como pueden ver Aquí podemos mandar Una página De prueba De impresión Ahí podemos ver Que ya se está imprimiendo En esta impresora Obviamente Pues ustedes No lo visualizan Pero ya se mandó La impresión Como tal Y de esta manera Pues tenemos La impresora Funcionando adecuadamente Igual si hubiera alguna duda En este proceso Ya saben Déjenlo en los comentarios De mi parte Sería todo Y pues hasta la próxima Que estén Muy muy bien Cuídense mucho